ya sabéis que si seguís y no os perdéis el contenido de youtube y tal venga tonto, que te has pasado un par de vueltas lo malo es que ahora me va a pillar el rebufo el payaso y me voy a ir yo a la verga me voy a ir yo a la verga mera lo que esta puto hombre vale 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 vamos chavales se puede se puede se puede se puede se puede se puede así vamos tío qué mal no Una verga loca Que me lleva la gloria Toma, que grande ese giro Que grande Vale, piano Bien, gente Esa ha sido buena Se puede, se puede Bueno, vamos, cuartos, está a tomar por el culo Pero si nos lo curramos Y no hacemos el tonto Bien, bien, bien Bien, bien Locura 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 Chopa Vamos, dale Dale Muy bien, ¿no? Muy bien, sí Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Vale Eso está bien, eso está ¿Te imaginas? Te pueden reventar ahí el orto entero Vamos Te revientan el Juanjo Pero vamos Vale, vale, vale Que bien Vamos Es que ahí te pueden reventar Pero ¿De qué manera? ¿De qué manera? Te he regalado la primavera ¿De qué manera? Vamos Vamos Voy solo, ¿no? No tendría por qué preocuparme Realmente voy solo Vale Hostias, cuidado, que se viene Que se viene Que se viene ¡Hostia! Menudo guantazo me he dado Vuelta 2 de 2 Aquí se la he liado Por la interior Me pica la cabeza ¿Qué cabeza? El pene El nepe Dale Dale Joder, qué cagada Joder, que se me va Joder, joder Vale Vale Ha reaparecido Al lado Mírale Está ahí Tengo que tratar de pillarle El rebufo, tío Vale, vale Vamos Se puede Se puede, peña Vale 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 Dejamos de acelerar Y aceleramos en la salida ¡Vamos! Cada vez Presión Sí, ¿verdad? Cada vez ¡Oh! ¡Uf! 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 Es que digo Todavía me coge el rebufo Y me la ha cogido El hijo de puta Sin hacer nada, ¿sabes? Me la ha cogido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Jejeje! ¡No me voy a ir a la verga! ¡Me voy! ¡No me voy a la verga! ¡No me voy a la verga! ¡No me voy a la verga! ¡No me fui a la verga, señores! ¡No me fui a la verga! ¡Lo conseguimos! ¡Le arrebatamos ese tercer puesto! ¡Me pica el bigote! ¡Ese que no tengo! ¡Vamos, vamos, 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 Piolín ¡Vamos, Piolín! ¡Vamos, Piolín! ¡Vamos, Piolín! ¡Tú puedes, Piolín! ¡Tú puedes, Piolín! ¡Dale, bandanga! ¡Dale, bandanga, Piolín! ¡Vamos, joder! ¡Corre, coño! vale joder que viene el cielo que viene el cielo que viene el cielo tierra tierra vares puto retrasado tercero 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 la hemos pasado la hemos pasado